Hola compañeros, buen día. Por medio de este video les mando un cordial saludo. Mi nombre es Eric Daniel González González. Egresé en el año 2019 de la licenciatura en Economía en la UAMAS Capotzalco. Desde los últimos dos trimestres de la licenciatura hasta la actualidad, me he desarrollado profesionalmente en el sector inmobiliario dentro de SILA México. SILA México es una empresa que se dedica a la inteligencia y a la tecnología dentro del mismo sector. Yo dentro de la empresa colaboro como analista e investigador de grandes bases de datos. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de mi experiencia en la vida universitaria dentro de la UAM. Para ello les voy a mencionar algunos puntos importantes dentro de la universidad, los cuales les van a ser de mucha ayuda para facilitar su estadía dentro de la misma. Para empezar, el sistema trimestral que maneja la universidad es un sistema pesado, demandante, por lo cual es necesario asistir a todas tus clases. Perderte una clase puede marcar una gran diferencia dentro de tu trimestre. La licenciatura dentro de la UAM se divide en tres etapas, por así decirlo. El tronco general de asignaturas, el tronco básico profesional y las áreas de concentración. En mi experiencia, la área de concentración fue lo más enriquecedor, ya que ahí pude poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en las dos etapas anteriores. Mi consejo es que no desesperen, ya que todo lo que van a ver dentro de su licenciatura tiene un porqué. Ahora, un consejo muy grande que les voy a dar es que utilicen todas las herramientas y las bondades que tiene la universidad para nosotros los estudiantes, ya sea la biblioteca, el centro de copiado, la librería, las actividades deportivas, las actividades culturales, actividades académicas. La universidad pone a tu disposición infinidad de herramientas para que tú crezcas profesionalmente, para que te desarrolles, solamente es que te decidas aprovecharlas, que dejes la desidia y que te nutras de todo lo que te da la universidad. El haber elegido estudiar mi licenciatura dentro de la UAM fue, sin duda, la mejor decisión de mi vida, ya que me proporcionó las herramientas para en el campo profesional poder estar al tú por tú contra cualquier persona. Pero no solo eso, sino me regaló muchas experiencias, muchas amistades, mucho conocimiento. Me dio la oportunidad de salir del país, de ir a Rusia a representar a la universidad en un congreso. Me dio la oportunidad de poder tener un trabajo. Me dio la oportunidad de ser ayudante, de ser ayudante investigador de un profesor. Me cambió la vida de la UAM, la mejor decisión de mi vida. Yo se los recomiendo. Y por último, un consejo que les doy es no se atrasen, no dejen de estudiar, no dejen de prepararse. Porque créanme que atrasarse en la licenciatura es muy difícil. El ver que tus compañeros salen y tú no, es difícil. Y si eso lo puedes evitar dándole, dándole, dándole día a día, créanme que va a ser la diferencia. Por último, les doy la bienvenida a la Universidad Autónoma Metropolitana, la Casa Abierta al Tiempo. Muchas felicidades por haber ingresado. Ahora lo difícil es concluir. Es algo que se puede, solamente hay que trabajar todos los días, ser constante, ser dedicado. Sé que en los momentos, la coyuntura que estamos viviendo debido a esta pandemia va a ser complicado y diferente su trimestre inicial. Pero cuando vayan a la UAM se van a enamorar de la universidad, en verdad. Muchas felicidades, éxito, saludos.